Voy a reaccionar por primera vez a los comentarios del presidente Peñarol, Ignacio Rulio, que le hicieron una entrevista en Polideportivo. Yo justo ayer pasé el mediodía en Los Aromos con los jugadores de reunión larga y demás. Y yo creo, Alberto, que cuando entró al vestuario y todos los compañeros cantándole babí, babí... ¿Por qué comenta lo que pasa en el vestuario? No, no me explico por qué comenta lo que pasa en el vestuario. Y esto no es en contra de Rulio lo que voy a decir ahora, ¿eh? ¿Por qué la dirigencia entra en los vestuarios? Repito, no estoy hablando de Rulio puntualmente, sino de los presidentes. ¿Qué hacen metidos dentro de los vestuarios? Los vestuarios tengo entendido yo que son de los futbolistas y del cuerpo técnico. El dirigente tiene su oficina personal para hablar lo que tenga que hablar. No entiendo esa metodología de los dirigentes y de los presidentes de meterse dentro del vestuario. ¿Qué tienen que hacer dentro del vestuario? ¿Y por qué habla de lo que pasó dentro del vestuario? ¿Por qué cuenta lo que pasó dentro del vestuario? Pasan cosas dentro del vestuario que quedan entre los jugadores. Tiene que ver más con los códigos de la cancha. Dentro de la cancha, cuando se putea un jugador, cuando se insultan entre ellos, cuando se muerden, cuando se pegan codazos, queda ahí, ya está. Se saludan al final del partido y se terminó. Lo mismo pasa en el vestuario, lo mismo pasa en los aromos, lo mismo pasa en los céspedes, en el complejo deportivo de Danubio, en cualquier lado. No entiendo cuál es la razón por la que se sacan cosas de lo que pasa dentro del vestuario. Capaz que la intención de él es demostrar que el club está en un buen ambiente, que no pasa nada, que hay buenas vibras, que el equipo ama a Babi, que están muy conformes con el brasileño. Capaz que es eso, ¿no? Y que un día hicieron un gol así y empezaron a hacerle así a la gente y no sé qué. Eso lo hizo el cepillo. El cepillo no le hacía ni un gol a nadie, jugaba mal y después hacía el topollillo, hacía el topollillo. Y Babi ayer hace un gol y pide perdón. Una actitud impresionante que tuvo el brasileño, que a mí la verdad que me emocionó. Dije, bien por el morocho, ¿no? Porque entiende que no estuvo a la altura, entiende que recibió críticas, entiende que no le dio al equipo lo que tenía que darle. Ayer hace un gol, pide perdón, y la verdad que eso alegra, te conecta con la hinchada. Habla de la humildad que tenés. Y siempre digo lo mismo, después si Maxi sigue en este nivel, en diciembre los hinchas te van a decir, no, lo tienen que retener. ¿Y con qué le sacás 3, 4 años en México de un contrato enorme que le pueda cambiar la vida? Y siempre digo lo mismo, los jugadores dejalo ir en el momento que se tienen que ir. Que hagan la diferencia y después van a volver más felices a Peñarol. O sea que esa fue la razón por la que dejó en su momento ir a Teranz. Ahora sabemos por qué Teranz se fue de Peñarol. Se fue para que haga la diferencia económica y que después vuelva feliz a Peñarol. Pero que nosotros no es que ahora vamos a llamar a Benati para decirle, mirá, buscá equipo. Eso no va a pasar y no va a pasar menos hoy domingo. Entonces no se da igual. Entonces no depende de Babi. Y bueno, vamos a esperar las horas. Vamos a esperar las horas. Ay, no, no, se quedaba a mí, boludo. ¿Ustedes están oliendo lo mismo que yo? ¿Ustedes están oliendo lo mismo que yo? Y no son mis patas, ni mis testículos, ni mis sobaco. Pregunto a ustedes. ¿Ustedes están oliendo lo mismo que yo? A ver, por favor, respóndame ahí en el mensaje. ¿Están oliendo lo mismo que yo? Sí, olvídate ahora Babi Smüller. Sí, ¿qué más? Se queda, dice Don Federico. ¿Qué más? Se queda, dice Uruguayo Challenge. Claro, ¿quién lo va a comprar? Dice Walter. Se queda, dice Mateo. Babi contrato por dos años más y se matía. Babi se queda, dice el Gabi. No viene a Benati, dice Asael. Lo dije ayer. Gente, ¿alguien vio ayer mi pospartido? Lo mal que le hace un triunfo a un equipo muchas veces. Lo mal que hace un gol muchas veces. Yo dije ayer, en el pospartido. Ya me veo en la semana en las redes sociales gente pidiendo la renovación de Babi. Nunca lo pensé por parte del presidente. No me lo imaginaba. Ese va a mover, pero se me metió a los huesos y se queda Babi. Y donde le llegue a hacer un gol a Nacional, Babi, el domingo que viene. No, no. Yo sabía. Ya lo sabía. No, ¿por qué? Babi, hiciste un gol justo ayer. Aguirre la puta. No, no. ¿Por qué me arruinan así? No. Todo esto es muy cambiante y es lo divino del fútbol. Porque Babi nos tapó la boca a todos. Yo me cuido. No, no. De vos no, Rubio. No lo esperaba de vos. ¿A quién le tapó la boca a Babi? Hizo un gol. Contra defensor. Por el torneo intermedio. Me tapa la boca si me hace un gol clásico con un gol en la semifinal de Libertadores. No me tapó la boca a mí, Babi. No, no. Yo de las redes sociales lo creo. Porque en las redes sociales, ¿qué ves siempre? Hace un gol, no sé, Spidi González. Menos mal que Spidi González no hizo un gol. Porque yo ya me veía a Spidi González seis meses más en Peñarol. En las redes sociales, ves típico de la pasión y de la falta de análisis muchas veces. Por no decir siempre. Hace un gol, Coelho por ejemplo. ¿Cómo vas a criticar a Coelho que fue el que hizo el gol contra no sé quién, no sé cuánto? Ay, no. Pero escuchar lo de Rubio me parece extraño. O sea, porque una cosa es que lo diga un hincha. Que el hincha sea el que piense a través de la pasión. Pero ¿cómo te tapó la boca, Babi? No, a mí no me tapó la boca, Babi. A mí no me tapó la boca, Babi. Yo qué sé. Es como lo de Luca Hernández, gente. Yo jodo mucho con Luca Hernández. Ustedes saben bien que rompo los cocos. Pero Luca Hernández no es ni el lateral, ni el volante, ni nada para un Peñarol que va a querer jugar cuarto de final o semifinal de Copa Libertadores. Lo mismo que con Massi Libera. Esto como por ejemplo el jornalero, ¿no? El jornalero cobra el dinero y se va contento a la casa con la plata que hizo en el día. Después le va mal y está triste. Pero si la otra vez le fue bien, se va contento de vuelta. Y no, no hay planeamiento, no hay planificación. No funcionó, Babi. Me tapó la boca si hace un gol hoy. Si hace un gol el domingo. Si hace un gol en el arranque de clausura. Si hace un gol en la Libertadores contra Di Strong. Si hace un gol. Entonces ahí sí podemos decir me tapó la boca. Porque la verdad que lo queríamos sacar del equipo. Lo queríamos rescindir. Y la verdad que empezó a hacer goles. Empezó a jugar mejor y nos tapó la boca. Eso es tapar la boca. Pero por un gol contra Defensor en el minuto 91. Que encima el arquero era Dawson. A mí no me tapó la boca. ¿A cuánto le tendríamos que renovar? Porque nos tapó la boca. Entonces el argentino este que vino a Peñarol. Que hizo el gol de penal contra Plaza Colonia en la final del Uruguayo. Entonces le teníamos que renovar a él también. Porque hizo un gol que nos tapó la boca. Que nos dio el campeonato. Entonces le teníamos que renovar a Nahuel Pan en su momento. Porque hizo un gol contra Nacional. Nos tapó la boca. No. Tapar la boca es otra cosa. Tapar la boca no es un gol contra Defensor. Porque aparte la mayoría de Samarilla y Gastón son por protestas. Hay un tema o que se está metiendo mucha responsabilidad arriba. Y tiene que medirse. Pero Peñarol lo necesita en cancha. Yo creo Fede que es lo que acabas de decir. Primero es un error. Él sabe corregirlo. Más allá que lo vamos a hablar. Porque por algo voy generalmente a los aromas. Y estas charlas siempre que puedo las tengo. Pará. ¿Qué tiene que hablar él con Gastón Ramírez de la amarilla que saca en cancha? A ver Enrique Enzahorralde. Decime vos amigo. Que recién me criticaste porque critico a Rublio. ¿No te parece que esto es una boludez? ¿Qué tiene que hablar el presidente con Gastón Ramírez de lo que pasa dentro de la cancha? Y de cómo actúa Gastón Ramírez dentro de la cancha. ¿A vos te parece que esto no es criticable? ¿Qué cree que lo aplauda a Rublio por decir que va a hablar con Gastón Ramírez por la cantidad de tarjetas amarillas que se hace sacar por hablar? Eso lo tiene que hablar Aguirre. Salgo dentro del vestuario. Esto lo tiene que hablar Diego Aguirre con el jugador. Es el capitán del equipo. ¿Qué habla el presidente en la televisión sobre las actitudes que tiene Gastón Ramírez dentro de la cancha cuando él ni siquiera pisó la cancha? ¿A vos te parece correcto que un presidente... Yo no veo a Florentino Pérez hablando de... Voy a hablar con Mendy porque le hacen el 2-1 tres veces por partido. Esto no lo tiene que hablar el presidente. El presidente tiene que encargarse de otras cosas. Es un tema que tiene que hablar Aguirre con Gastón Ramírez. Esto por ejemplo cuando Sandistat dijo que Gastón Ramírez no es de mi paladar. ¿Qué tiene que hablar el tesorero del club, el vicepresidente del club sobre si es de mi paladar o no? Si estoy pidiendo un jugador, traeme el futbolista que te estoy pidiendo porque por algo vos me contrataste. Si me contrataste es porque crees en mi proyecto. Si crees en mi proyecto, traeme el jugador que te pido. Lo que pasa del vestuario para adentro en los aromos es responsabilidad del entrenador. ¿Qué tiene que decir él sobre hablar con el capitán Ramírez por la tarjeta que se hace sacar? Y Lucas lo está haciendo increíble. Ayer ya no solo la que le pone de entrada y que se la pone en el pecho ahí para que pique y al vacío. Sino que había ya puesto buenas pelotas. Lucas Hernández lo está haciendo increíble. Vengo de ver a la Copa América. Vengo a ver a Luis Díaz como extremo izquierdo. Vengo a ver a Maxi Araujo. Vengo de ver a Di María. Vengo de ver a Vinicio, a Rafinha. Y este me dice que lo está haciendo increíble Luca Hernández. ¡No! ¡Ayuda! Me voy a poner a ver a la Alway Ready. Ah no, también quedó eliminado. Seguimos. Mamita querida. Yo no sé ni llorar ni reír. No sé ni llorar ni reír. No sé ni llorar ni reír. Gracias por ver el video.